Cristina Valarino nos explica esta semana de la gran variedad de los vinos peruanos. Cristina precisa, ¿por qué no hay dos vinos iguales? ¿Sabe usted de qué factores depende la diferencia y la calidad de cada vino? La uva, el sol, el agua y hasta la tierra son determinantes. Los dejo con el encanto y la sabiduría de Cristina Valarino. Buenas noches. Acabamos de terminar de celebrar fiestas patrias. Espero que hayan consumido vino peruano, pisco sours, chilcanos, salgarrobinas y todo lo que encontramos en Perú. Y les quiero mencionar la variedad de vinos peruanos que tenemos. Además, hubo una gran iniciativa días antes, a 28 de julio, que fue del 10 al 17, la Semana del Vino Peruano. Una gran iniciativa de Carlos de Pirola, en la cual muchos restaurantes se sumaron a la semana en la que se ofrecían vinos peruanos. Y el trabajo se tenía que hacer entre sommeliers y chef, que es la manera correcta de hacer los maridajes. El sumiller con el chef, ir probando y decir, bueno, no, esto está muy picante, le falta sal, le falta, no le va, o cambiar el vino. Tienen que estar juntos, deberían de trabajar de la mano. Eso es como se suele hacer. Y estoy segura de que deben de haber, alguien tiene que haber descubierto un nuevo maridaje. Hay tantas combinaciones posibles que hasta que uno no las hace, en teoría podemos pensar que sí funciona y a la hora de la práctica no. Muchas veces me ha pasado de que he estado convencida de que este vino iba con este plato y cuando los juntaba definitivamente no iban. Y también me he llevado sorpresas pensando que no iban cuando iban maravilloso, a veces por contraste. Como les digo, la única forma es, como todo, probándolo, haciéndolo. Esperemos que hayan salido nuevos maridajes y que los restaurantes, los chefs, los sommeliers publiquen algo sobre el tema de los resultados que ha tenido la Semana del Vino Peruano. En el Perú tenemos casi todas las uvas. La Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc, Merlot Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscatel, Syrah, en fin. Tenemos bastante variedad de uvas. Y, por ejemplo, aquí tenemos de Intipalca un vino, que como verán la botella, la verán chiquita, porque es de 375 mililitros. Las botellas normales son de 750, o sea, el doble. Pero los vinos dulces suelen venir en medias botellas. Además que se sirven menos, porque son empalagosos. O sea, no es lo mismo un vino seco que un vino dulce. Este es un Moscatel de Alejandría, de Intipalca, que significa Valle del Sol. Me encanta el nombre de la traducción, de Valle del Sol. Es un vino con 12 grados de alcohol, que va extraordinario, con quesos azules, con paté, con foie gras. Es extraordinario. Tenemos este tipo de vinos. Después, aquí tenemos un espumoso. Recuerden que no le podemos decir Champagne, porque no está elaborado en la región de Champagne, en Francia. Solamente se puede usar ese nombre, sí, es que está elaborado en esa región. Es un Intipalca también, extra brut, que significa que no tiene azúcar, que no es dulce. No nos vamos a encontrar dulzor. Es del Valle de Ica. Y estaba leyendo en la etiqueta que es elaborado con 100% con Chardonnay. Esto en Francia significaría un Blanc de Blancs, o sea, un vino blanco elaborado de uva blanca. También tenemos espumosos secos, que también hay dulces. Algo muy interesante que ha salido este año, que es el vino de Arenas, de Bernardo Rocarrey. Es un proyecto que ha demorado de 5 a 7 años en hacerlo. Es también moscatel. Miren la diferencia de color, ¿no? A pesar de ser la misma uva, uno es dulce, pero este seco. Esto es un vino boutique. Los viñedos en el Perú son grandes viñedos heredados de padres, de abuelos, de bisabuelos. Esto es una viña totalmente boutique. Y ha tardado tanto tiempo porque, a diferencia de la cocina, en el mundo del vino, si la uva no está bien, bueno, hay gente que, hay bodegas que, por no perder la uva o no perder la cosecha, igual sacan el vino, pero no va a ser un buen vino. En la cocina, si se nos quema el pollo, compramos otro pollo y lo hacemos en 10 minutos. Aquí tenemos que esperar un año a que salga de nuevo la uva para comenzar a elaborar el vino. Por eso es que demora tanto. Y este moscatel se ha elaborado en un terroir muy especial. Recuerden que terroir es una palabra que no tiene un significado exacto porque no es tierra, suena a tierra, pero es la conjunción de varios factores. Efectivamente, la tierra, la calidad de la tierra, la profundidad que tiene esta, si tiene piedras, si es arenosa, si es calcárea, en fin, hay un montón de tipos de tierra. La cantidad de sol que puede caer, si el viñedo está en plano, si está en pendiente, no es lo mismo porque no va a caer la misma cantidad de sol, la misma cantidad de lluvia, el rocío en la mañana. Por lo tanto, en el mundo no existen dos terroirs iguales. Por eso se dice que no hay dos vinos iguales en el mundo. Por más que se hagan con el mismo método, la misma receta, la misma mano, todo exacto, el vino no va a salir igual. Hay viñedos en los que podemos caminar 10 metros y el terroir ya cambió. Pero ya ese vino que está 10 metros más allá es totalmente distinto porque es como una piscina. En esta parte no del sol y en esta parte sí del sol. Por lo tanto, el agua no va a tener la misma temperatura. Más o menos eso es lo que pasa. Y este vino, el terroir, es arena pura. Pero cuando les digo arena, arena, es literalmente desierto. O sea, falta el camello. Es un vino perfecto para tomarlo de aperitivo, pero también con mucha de nuestra comida marina. Y también en este mismo terroir que es en Paracas, se elaboró el vino rosado. ¿Cómo se hace el vino rosado? Para hacerles una comparación fácil, es más o menos como cuando se preparan un té. ¿Cuánto tiempo se deja la bolsita de té en el agua? Va a depender de la concentración que quiera en el té. Si quiero un té muy concentrado, dejo la bolsita más tiempo. Si lo quiero muy ligero, lo saco más rápido. En el caso de los tintos, los tintos fermentan con la piel, ya que el jugo de la uva tinta no es tinto, es blanco. Lo que nos da el color es la piel. Por eso el vino tinto se llama tinto porque viene de tinte, porque hay que teñirlo, pero no artificialmente, sino naturalmente. La piel es la que le va a dar el color. Cuanto más tiempo esté con la piel, más color va a tener el vino tinto. El rosado se hace de la misma manera, simplemente que la piel se queda menos tiempo en contacto. Este rosado solamente ha estado en contacto, no 24 horas, solo una noche, o sea, 12 horas en contacto con la piel de la uva tinta para que le transmita sus características. Y una recomendación, un maridaje que se descubrió con el rosado es el arroz con pato, que es un plato muy significativo y que a muchos o a casi todos nos gusta. Y se tiene la idea, como el arroz con pato tiene pato, hay que ponerle tinto. Sin embargo, con el rosado realmente te va espectacular. Bueno, espero que hayan disfrutado de Fiestas Patrias, haber consumido y disfrutado nuestros vinos peruanos. Nos vemos el próximo viernes. Hacemos una pausa y regresamos con la cantante Lucía Avilés, quien prepara un gran homenaje a su padre, don Óscar Avilés, el próximo 20 de agosto en el Teatro Municipal. ¡Gracias!